Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pryde, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os dejo con un total de 10 radios muy pero que muy muy interesantes del mapa de Classified. En estas radios se explica todo lo que sucede desde que Samantha entra en la pirámide en el año 1945. A partir de ese momento Estados Unidos y Rusia se apoderan de todas las investigaciones del grupo 935 y así comienza una carrera espacial para conquistar la luna y hacerse con el poder del 115. Sin embargo estas radios nos revelan detalles muy importantes para la historia, por ejemplo siempre habíamos creído que Estados Unidos y Rusia robaron la información de 935, pero no fue así, en realidad fue el propio Eduard Richthofen quien decidió hacer un acuerdo con estas potencias antes de que Samantha entrara a la pirámide, porque Richthofen lo sabía, sabía que el plan iba a salir mal, de alguna manera sabía que Samantha acabaría entrando al dispositivo. No fue un accidente, el destino está escrito y Richthofen estuvo semanas preparándose para ese momento, para que todo el trabajo de 935 no cayera en el olvido. En las radios también se mencionan muchos otros detalles como las fechas exactas de los ataques de Samantha, las investigaciones que estuvo realizando el Pentágono, que sucedió con el Dr. Schuster, el ayudante de Richthofen de sus pruebas de teletransporte, quienes son los astronautas que vemos en el mapa de Moon, o sea muchísima muchísima información, pero sobre todo estas radios me encantan porque nos permiten ver la historia zombie desde otra perspectiva, con una visión mucho más amplia. En todos los mapas siempre hemos controlado a los Ultimis, Primis, Victis o qué sé yo, luchando contra los zombies sin sentido, pero estos ataques zombie deben repercutir de alguna manera sobre la sociedad. El planeta no se va a quedar quieto sabiendo que hay zombies por Alemania, por Japón, por Siberia y esto es exactamente lo que se muestra en las radios, el cómo todo tiene sus repercusiones. Estados Unidos sabe sobre la amenaza zombie y poco a poco se irá dando cuenta de que hay alguien que los controla, que la entidad conocida como Samantha es real y que hay que hacerle frente por el bien de la humanidad. Dicho esto os dejo con las radios, 5 se activan de modo normal y las otras 5 se corresponden con cintas de audio repartidas por el mapa y que debemos introducir en el proyector situado en la morgue. Espero que os gusten y bueno como todo está relacionado os recuerdo que en la descripción tenéis el resto de radios que complementan toda esta historia y la relacionan con los ultimis y los eventos de Classified, Blood of the Dead y mapas futuros. Un fuerte abrazo chicos, gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 10 de octubre de 1900... ¿Qué has hecho qué, Dr. Richtofen? Perdona, no ves que llevo un micrófono, es importante grabar los eventos para la posteridad. 10 de octubre de 1945... ¿Has hecho un trato con los americanos? Y con los rusos, no te olvides de ellos. Pero, ¡nuestro trabajo! ¡La guerra! La guerra ha acabado, Dr. Schuster. Mi misión consiste en asegurar que la labor del grupo 935 continúa. Pero, esos tratos supondrían el fin del grupo 935. Los americanos y los rusos acabarían con nosotros y con todo aquello por lo que hemos trabajado. Todo lo que esta organización representaba murió el día en el que el Dr. Maxis cerró ese infernal acuerdo con el Reichstag. Tú y yo sabemos que es verdad. Escúchame bien, nuestros avances tecnológicos con el 115 son la envidia de todo el mundo. Estos acuerdos garantizan que nuestra labor continúe en Estados Unidos y Rusia. Y, por si fuera poco, que lo hagan con nuestros científicos al mando. Ah, mira, lo siento, pero para que nuestra labor perdure, tenemos que disolver el grupo 935. Venga, anímate, Schuster. He pedido que vayas con los estadounidenses. Le vendrá bien a tu lado más... ...blando. ¿No irás a los Estados Unidos? Ni a Rusia. Cuando el Dr. Groff confirme que el MPD está listo, podremos proceder con la Operación Escudo como habíamos planeado. Y entonces, tendré una cita con el destino. ¿Y qué ganas tú con esto, Dr. Richthofen? La sensación de realización por haber salvado a mis colegas científicos del desempleo y, quién sabe, si también de la cárcel. Edward, por favor. No te preocupes por mí, Dr. Schuster. Me... me cuidarán bien. Comandante George Sawyer, Diario Personal, 20 de enero de 1946. Tras hablar con el comandante Stever esta mañana, puedo confirmar que la Operación Grapadora ha sido un éxito rotundo. Mientras nuestros oficiales estaban reunidos con los representantes soviéticos para negociar un reparto justo de la investigación del grupo 935, nuestros agentes extrajeron en silencio a 40 científicos acompañados de sus familias. En los próximos días, serán contratados oficialmente como empleados especiales del departamento de guerra. Por lo que sabemos, los soviéticos todavía no se han dado cuenta de lo ocurrido. Desde el descubrimiento del depósito cerca del lago Grum, en 1937, apenas hemos progresado. Esperamos que estos científicos le den el empujón necesario a nuestro programa de investigación sobre el elemento 115. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de un tal Dr. Eduard Richthofen. Cuando se puso en contacto con nosotros el pasado agosto, nos prometió acceso sin restricciones a la investigación del grupo 935, a cambio de un refugio seguro para sus científicos. Puede que no hayamos obtenido acceso total a la investigación, pero tenemos a los científicos, los cerebros. Si alguna vez localizamos al Dr. Richthofen, me gustaría estrecharle la mano y agradecerle personalmente el gran servicio que ha prestado a los Estados Unidos de América. Aquí el Dr. Schuster. Diario personal, 27 de junio de 1947. Con la ayuda del comandante Sawyer y la operación grapadora, he comenzado a trabajar en el Pentágono. Me han asignado a su división de 115, dedicada a la investigación y el desarrollo del elemento. Aunque agradezco la oportunidad, tengo mis reservas. El elemento 115 es un recurso con aplicaciones potencialmente infinitas, pero a estos científicos, y al Pentágono, solo parecen interesarles nuestros experimentos con no muertos. Les dejé claro que el trabajo que realicé yo mismo con el grupo 935 se centraba principalmente en tecnologías de teletransporte. Les dije que estaría encantado de ayudar con eso, pero que la idea de volver a experimentar con no muertos me horrorizaba. Se hizo el silencio. Estaba claro que no les había gustado mi respuesta. Finalmente, el comandante Sawyer preguntó por qué. Fui directo, quizá demasiado directo, y les conté lo que sucedió en el puesto, Griffin. Lo de la hija de Maxis, Samantha. Lo del MPD. Lo del brote de no muertos. Todo. Si retomábamos los experimentos, nada nos aseguraba que no tomase el control de ellos como había hecho con los anteriores. Sobre todo, nada nos aseguraba que no fuera a matarnos a todos como le había ordenado su padre. Les conté todo esto. ¿Y sabes lo que sucedió? ¡Les encantó! Estoy un poco confuso, Dr. Schuster. Ya se ha establecido un enlace de teletransporte entre el Pentágono y el Lago Groom. Del Pentágono al Lago Groom es un juego de niños. Una distancia de 3.890 kilómetros. Ahora estamos hablando de una distancia de 380.000 kilómetros. ¿Pero se puede hacer? Por supuesto, Coronel Sawyer. Pero tuve dos años para perfeccionar el enlace con el Lago Groom. Los plazos que se me han dado para establecer un enlace con la Luna son mucho más... agresivos. ¿Hace falta que recuerde a lo que nos enfrentamos? El Dr. Richthofen ya nos habló sobre el puesto Griffin en 1945. Según hemos sabido, hizo lo mismo con los soviéticos y estos consiguieron la teletransportación dos años antes que nosotros. Si llegan a la Luna primero, el puesto Griffin será suyo. Sí, sí, conozco perfectamente esta adorable carrera espacial. Pero creo que no hace falta que recuerde que con el teletransportador operativo incluso un solo error matemático podría tener consecuencias catastróficas. Sí, con él podrás ir a la Luna. No me preocupa lo más mínimo a dónde llegues con él. Lo que me preocupa es cuándo. ¿Cómo? ¿Viajes en el tiempo? Vamos, hombre. Exactamente. Si las especificaciones no son precisas, podríamos crear grietas temporales con reacciones en cadena que desintegrarán el mismo tejido del espacio-tiempo. En pocas palabras, sin prisas. La ciencia avanza a su ritmo. Termina el trabajo, doctor. Tienes dos semanas antes de que iniciemos las pruebas. Entrada 97 del diario, 3 de agosto de 1963. Se ha realineado el dispositivo de transferencia de materia. Otra vez. Para ajustarlo a las variables temporales adicionales. Este es el sujeto de pruebas 11, sujeto humano 5, soldado Hastings. ¡Todo me quedan unas pocas manos! Si las especificaciones de transferencia son correctas, el soldado Hastings llegará al puesto Griffin el 3 de agosto de 1963. Si llega en esta fecha, se establecerá con éxito un enlace de comunicación y habremos confirmado que se han compensado las anomalías temporales del teletransportador. ¿Listo, soldado Hastings? Sí, señor. No entiendo ni una palabra de lo que dice con ese traje espacial ridículo. ¡Basta con que levantes el pulgar, soldado Hastings! ¡Bien! Inicia la matriz de transferencia. El momento de la verdad. Doctor Richards, ¿ha funcionado? ¿Tenemos una conexión estable? No, señor. Nada. Lo hemos perdido. ¡Mierda! Es el quinto hombre que perdemos. Nos estamos quedando sin soldados en esta base. Supongo que estarán todos bailando en la luna y pasándolo en grande en algún momento del futuro. ¡Te vas a repetir muy pronto! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Richards! ¿Qué has hecho? Nada, señor. Algo se aproxima. ¡Da la alarma! ¡Llama a Pernell! ¡Necesitamos soldados aquí inmediatamente! ¿Quién eres tú? ¿De dónde? Espera. No. Es imposible. ¿Has hecho avances, Dr. Lehmann? ¡Sí! ¡Ah, sí! Como sabes, nuestro éxito con los experimentos con no muertos ha sido limitado. Hemos logrado las mismas marcas de referencia que Maxis, pero como sucedía en sus pruebas, se niegan a obedecer órdenes. En efecto, no podemos controlarlos ni hacer que sean dóciles, pero creo que lo he resuelto. ¿Te escucho? El mes pasado nuestro contacto en el grupo Ascensión nos envió copias del diario del Dr. Richtofen. He estado examinándola, siguiendo su investigación y... No me parece muy dócil. Observa. Atrás, Dr. Schuster. Te prometo que... es bastante seguro. ¡Camina! Increíble, Lehmann. Es totalmente sumiso. ¿Cómo lo has conseguido? Vaporicea el elemento 115 hasta llevarlo a estado gaseoso. El especímen lo inhaló. ¿Lo inhaló? Por desgracia tuvimos que hacerlo mientras el especímen seguía con vida. Estando aún con vida. Por todos los santos. El soldado iba a morir de todas formas. Eh... doctor, ¿estás bien? Perdón, Lehmann. Me distraen sus ojos. Son amarillos. Diez pruebas de diez. Dóciles y obedientes. Y se activa con sujetos vivos. Así es, coronel. Completamente sumiso. ¿Y dices que has conseguido todo esto con gas químico? Correcto, coronel. El Dr. Lehmann ha logrado con éxito transformar el elemento 115 en un arma química. ¿Sabes lo que significa esto, Dr. Lehmann? ¿El potencial que puede tener ese gas? Eh... sí. Pero lo que es más importante. Hemos conseguido que esas criaturas obedezcan nuestras órdenes, como Richtofen y Maxis habrían querido. ¡Que se vayan al diablo! Ese gas. Si lo lanzara sobre Moscú, podría poner fin a esta guerra mañana mismo. Dr. Schuster, ¿cuándo podemos iniciar la producción en masa? Con varias pruebas adicionales, seis semanas. Perfecto. Un momento. Esto no tiene nada que ver con eso. Un ataque químico no es nada. Estamos hablando de crear un ejército de no muertos. ¿Es que no lo entendéis? Es lo que debo hacer. Es lo que me han ordenado que haga. ¿Qué mosca te ha picado, Lehmann? ¿Qué me pasa? No estamos obedeciendo sus órdenes. Me ordenó que hiciera esto. Es lo que tenemos que hacer. En lugar de perder el tiempo con esta chorrada. Disculpa, doctor. ¿Hay algún problema? No, coronel, no hay problema. Lo conseguiremos. Espero que así sea. ¿Qué coño te pasa? Lo siento, no sé muy bien qué ha ocurrido. Es ese maldito diario. Desde que empecé a leerlo, oigo cosas. Una especie de... voz en mi cabeza. ¡Cálmate! Esto es un avance fundamental. Debes estar orgulloso de tu trabajo. No te preocupes. Sigo escuchándote. Son unos imbéciles. Lo terminaré. Ellos no lo comprenden. No ven lo que tratas de conseguir. Yo se lo mostraré. Si quieren que sea por la fuerza, que así sea. Pronto lo sabrán. Doctor Lehmann, me dijeron que podrías estar aquí abajo. Doctor Lehmann, ¿qué haces? Hago lo que tengo que hacer. Debéis entenderlo. Eso es el sistema de filtración de aire de las instalaciones. Si sueltas el gas... Así descubriréis por las malas que desobedecer sus órdenes tiene consecuencias. ¡Maldita sea! ¿Dónde están las máscaras antigas? ¿Qué haces? Lo siento. Tengo que sacármela de la cabeza. Adiós, doctor Schuster. Un momento. ¡Maldita sea! ¿Esto es cosa tuya, Samantha? ¿Estás ahí? Estamos perdidos. Estos últimos días me he acordado de las palabras de Washington. Estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficaces para conservar la paz. La humanidad siempre se ha preparado para la guerra, porque nos enfrentábamos a un enemigo que conocemos bien, el ser humano. En cierto modo, somos el único enemigo que hemos llegado a conocer de verdad. Pero ahora, aquí sentado, con el informe del lago Grum en mis manos, veo que nos enfrentamos a un enemigo que escapa a nuestra comprensión. Una entidad con el poder de un dios capaz de manipular el tiempo, el espacio y la mismísima naturaleza de otras criaturas. Las pruebas son claras. El rastro de la carnicería es fácil de seguir. 21 de octubre de 1945. Instalación de Rising Sun. 28 de octubre de 1945. Instalación de RISE del Grupo 935. 25 de abril de 1956. El Himalaya. No soy ajeno a la experimentación con no muertos, ni tampoco a sus brotes. He leído los informes de Pernel sobre los incidentes del aeródromo y el sanatorio. Puede que los no muertos sean un motivo de preocupación. Pero no son una amenaza. Sin un líder, carecen de inteligencia y capacidad de coordinación. Pero una entidad que comanda un ejército de no muertos, con recursos aparentemente ilimitados, que les da la orden de atacar en cualquier momento y cualquier lugar. ¿Cómo te preparas para la guerra contra algo así? ¿Cómo proteges a los Estados Unidos? ¿Cómo proteges al planeta? ¿Cómo osas tocar al doctor? Uno de los científicos que reclutamos del Grupo 935, creo que se llama Dr. Schuster, afirma estar familiarizado con la entidad. Dice que su nombre es... Samantha. Esa Samantha bien podría ser la mayor amenaza a la que jamás se haya enfrentado nuestra nacional. Sin duda, mucho mayor que la de la Unión Soviética o Cuba, pues ellos solo eran hombres. Mis contactos sobre el terreno me lo confirman. El 28 de octubre, una entidad conocida como Samantha atacó un teatro abandonado de Berlín. Esta supuso su primera ofensiva en nueve años. La ubicación elegida era interesante. En 1940, el alto mando alemán lo readaptó como instalación del Grupo 935, lo que la convirtió en la tercera instalación de la organización, lugar que Samantha terminaría atacando. Ante el incidente de Berlín, nos vimos obligados a volver a evaluar el borde del Pentágono. Creíamos que el brote se había contenido, pero ahora debemos considerar la posibilidad de que Samantha hubiera tenido algo que ver. Yo me encargué de firmar acuerdos con el presidente y Castro para tratar la iniciativa flecharrota. Si Samantha supone una amenaza tan relevante como aparenta, tendremos que dejar a un lado nuestras diferencias. Ninguna nación es capaz de derrotarla por sí sola. Hay que forjar una alianza. Tenemos que extender el brazo a lo largo del metafórico camino. La reunión tendrá lugar aquí, en el Pentágono, en los próximos días. Dick también vendrá. Por alguna razón, Jack nos ha pedido que venga. Muy a mi pesar, he de reconocer que Bernell podía estar en lo cierto. Si empleamos la iniciativa flecharrota para aprovechar el poder del elemento 115, podríamos construir un mundo mejor y estar listos para enfrentarnos a Samantha. Le he dado las coordenadas del incidente de Berlín a Rauwbuck para que las custodie. Él se encargará de guardarlas junto al resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!